Bueno, jomitos, ¿qué onda, güey? Pues estaba en la mañana, ¿no? Platicando, y con los del grupo de Telegram, que también sale del Patreon, los de tier superiores pueden tener ese tipo de cosas. Bueno, me estaba platicando un güey que dice que le subieron el texto al güey este del, bueno, tu influencer español favorito, ¿no? A 700 miligramotes, güey. Y pues obviamente, pues es como que dices, ok, empieza la pinche discusión. Y pues, mira, con ellos, pues sí, sí me digno hacer estas mamadas, güey. O sea, la neta, güey, están pagando. Pero, pues usualmente el grave problema que viene, güey, de que, miren, ustedes ya no me molestan chingo en hacer pinches videítos, güey. La neta. ¿Por qué, güey? Tú dirás, ah, no mames, güey. Pues porque, pues mira, entre que compran sus ciclos de 1.500 pesos de las marcas más pinches sketchy que puedan encontrar, hasta el hecho de que todo tiene una pinche motivación económica, güey. Yo siempre les dije que monociclo de texto es barato. Ok. Bueno, ¿tú en algún punto dijiste monociclo de texto, güey? Ah, pues sí, güey. En esos pinches tiempos había una epidemia de laboratorios. Laboratorios falsos, laboratorios piratas, güey, laboratorios de onder. Una pinche epidemia de infecciones, de problemas que estaban pasando. ¿Se acuerdan del caso Sintex? Bueno, pues como al parecer a ustedes les vale pito, güey. Se van a drogar independientemente de lo que, de lo que, ya se quieren drogar, ¿no? Entonces, pues ya de perdida, el menor de los males. Vivo en el tercer mundo, güey. Estoy acostumbrado al menor de los males. El menor de los males, pues viene de la farmacia, güey. Ya, monociclo de texto, güey. ¿Qué tan pinche difícil puede ser? Pues en esencia, pues, sí, más o menos, güey. Ve a ver los otros videos, por favor, ¿va? Bueno, entonces vamos a lo que nos truje, güey. Tú, amiguito, pues la neta, te vas a tragar la que... Mientras venga y te la dé un güerito, y si el güerito tiene un acento, ya te la tragaste, güey, hasta que te lagrimean los ojos, güey. Te vale madres. Te la tragas, güey. Neta, hay chavitas en porno y en OnlyFans que no se la tragan tan duro como tú cuando viene y te la da uno de estos güeyes. Me vale vierga, güey, claramente. Bueno, testosterona, ahorita. Pues la testosterona, yo te había dicho que es un pinche andrógeno indiscriminado. Está pendejada, güey. Deliciosa pendejada que en niveles naturales es muy saludable. Pues, ¿qué crees? Bueno, depende, ¿verdad? Parece hasta lo del hipogonadismo, güey. Bueno, esta mamada es capaz de actuar a suficiente concentración. Existe algo que se llama acción por cantidad, por masa, ¿va? Y yo te había dicho que en esencia, esto ya se había visto con un precedente, con el del pinche Dr. Tony Hughes, con los mega ultra super puticiclos, güey, de nandrolona, que con suficiente de algo puedes emular ese efecto androgénico, ¿no? Bueno, güey, pues resulta, güey, como yo te había dicho antes, que la finasterida no te va a salvar, güey. No te va a salvar. Pues, que sí, güey, con suficiente pinche testo, pues vas a tener el mismo problema. Despídete de tu pinche pelo, güey, ¿va? Toda la finasterida del mundo, güey. No le damos finasterida a las morras, güey, ¿no? Bueno, güey, pues resulta, güey, que sí, a suficiente concentración por pura pinche masa, la testosterona es capaz de aceptar los mismos putos efectos, güey, que la de hidrotestosterona. Ah, pues sí, güey. Y le preguntas a la mayoría de los chochos con suficiente concentración, la mayoría lo van a lograr. Ahora, existen factores estrogénicos, bla, 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 pero ya, capacidad androgénica, güey. No mames, todos se llaman esteroides anabólicos androgénicos. Cuando te venga con tu pendejada de ratio anabólico y ratio androgénico, pues vete a checar mi pinche video, güey, donde te enseño que esas pinches mamadas están bien pinche falaz. Pero bueno, este, ok, esa es una. Entonces, estos pinches estudiecitos que te estoy poniendo a la verga, güey, o sea, son como una mamadita, o sea, es como el pinche por encimita, que pues yo no sé exactamente qué enseñan en su pinche academia, güey, pero yo no he visto a nadie, güey, de esa academia que se ponga mamado, ni a nadie que le haya puesto mamado. Entonces, no sé exactamente dónde se sacan estas cosas. Este, no sé exactamente, y de una vez te voy diciendo, güey, con esta más con estas pinches pendejaditas que te acabo de poner, güey, te pones a leer tantito porque es 101 de meterte a pinche Google. Pues ya nada más con eso, nada más con eso, ya como que te vas pasando por los huevos al 80, 90 por ciento de, por ejemplo, tan solo aquí en México, güey, ¿de dónde sacan la pinche legalidad, güey, para mandar esas mamadas, el uso lúdico de sustancias que ni siquiera tienen un marco de uso humano actualmente? ¿Sabes? Sigue siendo tristeza de nadie, güey. Bueno, güey, pues sí, resulta que la TESTO es capaz de excertar estos pinches efectos con suficiente pinche dosis, güey. Digo, dejando de lado que esta mamada, que para parecer todo mundo decide omitir, güey, que es la relación del estrógeno con la prolactina, y que no necesaria, y que la mera neta está bien pinche discutido todavía si los agonistas dopaminérgicos son la solución, güey. Puede que sí, en la experiencia práctica sí, pero según esta pendejada tal vez no. Entonces, agarren la puta onda. Bueno, pues, güey, eso es lo que pasa, güey, a partir de estos homies, güey, que sí me piden cosas, porque en mi Patreon sí lo tengo que hacer, güey. De hecho, en mi Patreon puedes contratarme y pedirme cosas, güey. Pueden pedirme que haga contenido, te hago tu podcast. Entonces, todo este tipo de cositas, o sea, a veces yo me pregunto, ¿de verdad, de verdad, de verdad debería contratar a un chavito así, un chavito, güeyito, con acento, y venderles esas cosas? Lo cual te hace pensar también, como dice JC, güey, que siempre que sube una pinche foto le hablan de su pene, güey. Pues sí, posiblemente lo que necesito es alguien que te guste, ¿no? Al parecer la población gay en este pedo es muy cabrón, güey, porque te tiene que gustar la persona que te lo dice. ¡Sas! Cuídense un chingo.